¡Feliz inicio de semana para todos! Bien, iniciamos las informaciones de esta noche. Docentes estadales encabezaron una manifestación en el sector Ibella de la capital ladranista en exigencia del salario y el cumplimiento de la contratación colectiva. La manifestación estuvo representada por docentes de 16 planteles educativos quienes expresaron a viva voz su inconformidad ante el incumplimiento contractual además de obstaculizar el libre tránsito vehicular como medida de protesta. De manera que el ciudadano gobernador nos escuche ni se ha reunido con nosotros hace poco, escasamente dos o tres meses, el gremio de los docentes nacionales discutió su contrato colectivo y esta es la fecha y los docentes estadales todavía no hemos percibido ese beneficio. Y repito, por parte del gobierno regional, en este caso el gobernador Alexi Ramírez no se ha manifestado, ni se ha reunido con nosotros, ni ha enviado a cualquier persona de su confianza para que se reúna y nos dé una solución a esto. A ese 55% que tenemos, dos veces ha aumentado la estatica y todavía ni siquiera hemos percibido. Y lo otro que es más importante que es el vencimiento que ya tiene como 8 o 10 años el contrato colectivo. Entonces es la razón por la cual sabemos, repito, lo que esto acarrea. Esos impases que de hecho ya han ocurrido. Pero es una manera de que nos escuche el gobernador. Así que yo le pido por favor que se ponga la mano al corazón y de una vez por todas haga efectivo ese aumento. No es posible que hayan docentes que tengan apenas 9.000 bolívares. Y vámonos a un mercado, vámonos a un supermercado. ¿Cuánto cuesta un kilo de pollo? ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? Nada más hablando de esos rubros. A pesar de que las actividades escolares no serán paralizadas en las escuelas y liceos estadales, los maestros aseguraron que continuarán exigiendo sus derechos vulnerados. Nosotros estamos sobreviviendo con un sueldo paupérrimo de 9.000 bolívares. Nuestros beneficios sociales no lo ha hecho el gobernador desde el año 2003. Nosotros estamos ahorita en una situación muy caótica. Yo invito al gobernador, invito a la profesora Olga Ola Escalona que sobrevivan con un sueldo de 9.000 bolívares mensual. Yo lo invito a ellos. Y al gobernador le digo, si al docente estadal le pasa algo, él es el único responsable de toda esta situación porque está en las manos de él de que esto se solucione, ya que él tiene el derecho y el deber de gestionar los recursos para el aumento de nosotros. Hace dos meses fue un aumento del 55%. Ahorita en el mes de junio viene un aumento del 10% y el gobernador no se ha manifestado, no ha dicho nada. Nosotros no podemos esperar. Mire, nosotros somos padres de familia. Nosotros sobrevivimos con un sueldo. Vivimos en la calle. Nuestros hijos no tienen que comer. Yo invito a la colectividad, a nuestros representantes que nos apoyen en esta situación. No lo hacemos por gusto. Nosotros somos personas dadoras de la clase. No estamos aquí manifestándonos porque queremos manifestar, ya que nos hemos visto obligados a salir a la calle para que parecernos sentir en la comunidad, para que ellos vean nuestra situación. Muchas instituciones nacionales están laborando porque ellos ya le dieron un aumento del 55%. Ellos ya tienen un aumento de 18.000 bolívares. Ellos ahorita tienen un aumento del 10%. Nosotros todavía, el gobernador, no ha hecho nada. Ellos aseguraron que de no hallar respuesta por parte del Ejecutivo Regional, saldrán a manifestar cuantas veces sea necesaria en exigencia de sus prestaciones laborales y el aumento salarial. En este sentido, también los funcionarios de la Policía Regional se apostaron en el lugar a fin de garantizar el libre tránsito vehicular en la zona. Lisex Eberiche, NT Noticias. A las puertas de la sede de Corpolet en el Vigí, habitantes del complejo habitacional El Esfuerzo de la Mujer Bolivariana manifestaron ante la falta del servicio eléctrico en esta comunidad. Alegan que llevan mucho tiempo a la espera de la instalación del servicio. Este urbanismo presenta deficiencias en los servicios básicos, además de los retrasos en la culminación de las viviendas. Mañana hemos tomado aquí Corpolet porque necesitamos que por favor nos den el servicio de la luz. Tenemos un transformador de hace más de año y medio y no nos han querido dar respuesta. Hemos puesto guayas, postas, han ido al terreno, hicieron un microproyecto y no hemos recibido absolutamente nada, respuesta de nadie. Dicen sí, mañana, pasó mañana y no van. Van y no vuelven más. Por favor, necesitamos el servicio de la luz porque habemos 41 casas y los beneficiarios estamos pegados de varias comunidades, como la PAE, como Rosmán Rojas, como la parte donde están los columbios. Más bien la gente ha sido, digamos, paciente con nosotros. Las neveras no quieren funcionar, los ventiladores tienen muchos bajones, hay niños con discapacidad, hay personas adultos mayores, no tenemos servicio de urbanismo y sin embargo hemos sido pacíficos, no hemos protestado. Hasta hoy que nos decidimos, necesitamos respuesta. Dijo que estas familias han quedado en el olvido gubernamental y mientras tanto tienen que padecer múltiples necesidades. Casas están sin culminar, las estructuras se están desboronando, o sea, están todas dañadas, por favor. Las terrazas, eso ya no sirve, las calles tampoco sirven. Supuestamente la gobernación aprobó, ajá, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué no lo han terminado de dar? ¿Por qué no han comenzado en la obra? Parque Chama están trabajando, ya van a culminar. En lo que es la pedregosa, autoconstrucción, entonces que nos den a nosotros el material y cada beneficiario que falta por su vivienda que la haga, pero que nos den respuesta. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque en Caracas parece ya terminado y entregado completamente el urbanismo del esfuerzo de la mujer bolivariana y eso es falso. Abóquense al terreno para que vean. Que vaya Rodolfo Serpa, que vaya el gobernador. Recibimos la visita del barrio Tricolor. Ok, estamos agradecidas. Dijeron que iban a comenzar. Hoy es lunes. No han aparecido. A las casas que le faltan pocetas, puertas, ventanas, friso, techo, que así las personas... Es más, hay una beneficiaria que es tanta la necesidad que la casa le puso techo de pipa. Compró 70 pipas y las puso estilo SIM y encima un plástico negro. Vaya para que la vean. Y así se mudó. ¿Por qué? Porque necesitan. Porque ya un alquiler no se aguanta. Pidieron a los organismos del Estado a que se aboquen a dar solución a los problemas que presenta esta comunidad pues señalan que ya están cansados de tanta desidia. Lisek Seberiche, NT Noticias. Este domingo el presidente de la República Nicolás Amaduro entregó la orden Libertadores de su primera clase al mayor general Félix Velásquez, excomandante de la militancia nacional bolivariana quien fue asesinado este sábado en la organización de Santa Mónica en Caracas. Mandaron a matar. Tenemos presos los sicarios que lo asesinaron. Tenemos una derecha antipatria que es capaz de mandar a matar y eliminar a la gente con un historial moral, ético impecable como nuestro mayor general Félix Velásquez. Llamaban Cheverito porque todo el mundo lo quería. Gran hombre. Con el dolor que llevamos por dentro vamos a hacer justicia y con la justicia en cada evento de esto hay que reforzar los valores revolucionarios de la patria. Hay quienes quieren entregar la patria al extranjero y nos quieren aplicar la carta democrática de la OEA. Por eso hay que fortalecer la moral cada vez más. viniendo a todo de la juventud militar bolivariana porque en ustedes descansan los sueños de esperanza y futuro de esta patria. En el salón de honor de la academia militar el jefe de estado dio el pésame a los familiares del mayor general Félix Velásquez a quien otorgó la orden libertadores en su primera clase. Hoy juro frente a ti compañero Félix Velásquez que tu muerte no será en vano y que daré todo lo que tenga de vida porque tu sueño sea el sueño hecho realidad de tus nietos y de tus nietas. Así lo juro con mi corazón con mi alma la sorpresa y el dolor ayer no tuve duda aquí está nuestro ministro de interior justicia y paz quien recibió la comandancia general de la milicia nacional bolivariana de las matos de nuestro compañero Félix Velásquez. Le tocó darme la noticia en la mañana no tuve duda de que había sido un asesinato a encargo un sicariato no tuve duda. El presidente de la república Nicolás Maduro aseguró que la derecha nunca podrá doblegar el espíritu combatiente de la fuerza armada nacional bolivariana y de sus integrantes. El alcalde del municipio Chacao Ramón Muchacho indicó en rueda de prensa que todo el cuerpo policial de esa jurisdicción está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para que se investigue la presunta actuación de dos de sus funcionarios del asesinato del mayor general Félix Velásquez el comandante de la milicia nacional bolivariana. Comenzar dando alguna información sobre los sucesos de las últimas horas. Tenemos a dos funcionarios de Polichacao detenidos en este momento y a la orden del CICPC en conexión con el homicidio ocurrido el pasado sábado de un general retirado oficial Kedinger García y supervisor agregado Edgar Tobar. Sobre ellos quiero decir lo siguiente el oficial Kedinger García estuvo el día viernes el día viernes de guardia en su horario normal de 7 de la mañana a 3 de la tarde el viernes entregó la guardia a las 3 de la tarde y se retiró el día sábado el funcionario regresó a esta sede de Polichacao siendo las 11 y 6 de la mañana este es el registro fílmico de las cámaras de nuestra sede siendo las 11 y 6 de la mañana del día sábado el funcionario el oficial Kedinger García hizo presencia acá en la sede e informó que su arma de fuego le había sido robada aquí tengo la notificación de robo que quedó registrada en nuestro sistema a esa hora él manifestó que el arma le había sido robada en Plaza Venezuela luego de estar aquí fue trasladado a la sede del CICPC en Santa Mónica en donde formalizó esa denuncia eso fue el día sábado nosotros no tuvimos más información sobre el funcionario ni sobre este caso hasta el día de ayer domingo en horas de la tarde cuando se informa desde el CICPC a autoridades de la policía de Chacao sobre la detención de estos dos funcionarios en conexión con el asesinato del general ocurrido el sábado en la mañana de inmediato las autoridades de Polichacao me informaron y se pusieron a la orden de las investigaciones y han colaborado en todo lo posible con las autoridades que están a cargo de esta investigación Tiempo de cumplir esta primera pausa conversa nos aparten volver más de la misión estelar de NT Noticias Medio que están a la misma que están a la misma de la misma con las autoridades Gracias.